Carlos Mene, su cuñado Emir Yoma, Cavallo y otros involucrados en la causa del contrabando de armas, serían arrestados. Pero la Corte Suprema los dejaría en libertad. El delito impregnó la diligencia en todos sus niveles. Ministros, jueces y altos funcionarios. Fueron llevados a la justicia por causas de corrupción, como los justicialistas Alberto Coa, Gerardo Sofovich, Juan Carlos Alderete, Matilde Menéndez, María Julia Elzogaray, Carlos Grosso, Claudia Bello, Triaca, Dadone, Grisanti, Amira y Emir Yoma, Vico y Espadone, los funcionarios radicales Del Conte, Mazorino y muchos otros. Y los candidatos presidenciales Ángelos y Masachesi. Me pongo al frente de lo que hace a combatir la corrupción. Las anteriores amenazas se referían a una causa por exportaciones de oro, donde se generaron aparentemente créditos fiscales ficticios. Si no querés que te arruinemos en el trabajo y la vida, deja de romper las pelotas, no corta en el brazo. Durante los años de Menem, las mafias se desarrollaron bajo la complacencia del gobierno y seguirían actuando después. Su accionar dejó decenas de secuestros extorsivos, asesinatos, robo de vehículos, muertes dudosas o por gatillo fácil, falsos accidentes y suicidios nunca esclarecidos. En la Argentina de los grupos mafiosos, la campaña mediática de la Alianza promete trabajo y lucha contra la corrupción. Respetando el modelo económico y la deuda externa. Integrada por el Partido Radical y el Frente de Centroizquierda, FREPASO, propone investigar a funcionarios, pero sin tocar la macrocorrupción de las privatizaciones ni el despojo financiero del país. ¡Mucha suerte, esperanza! Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez derrotan al candidato justicialista Eduardo Dualde. El nuevo gobierno continuará con las políticas recesivas del Fondo Monetario. ¡Arriba de la Rúa! ¡Arriba de la Rúa! Una vez más, el mandato de la ciudadanía será traicionado. Rebaja de salarios públicos y aumento de impuestos. De la Rúa viaja a España llevando la prórroga de la concesión del yacimiento de gas más rico del país, Loma de la Lata, para la petrolera Repsol. Una riqueza de 50.000 millones de dólares, que es entregada, violando la ley, por sólo 300 millones. El gobierno soborna al Senado para votar la ley de flexibilización laboral. El vicepresidente Álvarez no cuestiona la ley, sino el soborno, y pide investigar. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Para no perjudicar al presidente, ni alterar la vida institucional. Álvarez abandona a sus votantes y promueve el regreso de Cavallo. Ungido superministro, renegocia la deuda externa. La operación llamada Megacanje es otra gran estafa que le costará al país 55.000 millones de dólares. El milagro argentino terminó en una catástrofe social. Los planes de Cavallo liquidaron a la clase media. Hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El 60% de la renta quedaba en manos del 10% más rico. Está padeciendo la gente. La gente tiene hambre. ¡Somos guerrilleros! ¡Somos! ¡Mirá la agua que tenemos! De la Rúa opta por la represión. Dos jóvenes desocupados son asesinados en corrientes al desalojar un puente. Otros tres piqueteros baleados en Salta y Jujuy. Jamás un presidente constitucional había dejado tantos muertos en tan poco tiempo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de tres niños. El sauce estaba muy débil que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia. No cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustias dejó su barras el diablo. Aquí se pudo ver con esa actitud que iba a pasar luego de cada ajuste económico que existía en el país. Los famosos ajustes, estos desde la época de Alponcín, de Menem y demás. Cada ajuste significaba la irrupción en el hospital de una cantidad enorme de desnutridos, de niños desnutridos y de sus familias. Entonces era como decirse uno a otro, mirá, esperemos, todos tres meses hay que preparar el cama. Veía una cantidad impresionante de chicos desnutridos. Hasta que nos hartamos, nos hartamos y en el año 82 salimos a la calle e hicimos un gran movimiento que salió en todos los diarios y que interesó a todo el país. Pero la política siguió, la política del ajuste. Cada ajuste era una puñalada en el corazón para un médico que venía aquí porque sabía que después de ese ajuste, tres, cuatro, cinco, seis veces más, los chicos que nacían en ese periodo iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco que dice, otros toman las decisiones, nosotros lo debemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografías del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos las sales, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino. Juan P. Garrahan, no sé si le suena. Dice, la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. Nos dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a dar a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Claro, le damos un enfoque cientificista. Claro. Pero este último año fue una explosión atómica. Pero nosotros teníamos 18% de chicos del útero en el hospital, pasó a prácticamente el 80% de chicos del útero en el hospital. Gracias. Ustedes ven un basurán, los niños sin padre, una chica de 14, 15 años embarazada, ningún padre, un montón de churricos de nadie, donde comen un día sí, un día no. Y yo les digo a esa chica que tiene 14, 15 años, mira, dale a tu nene para que la diarrea pollito, polenta, lechecita, agua limpita. Pero bueno, eso es una falta a la ética, eso es una crueldad inconcebible. ¿Cómo le voy a decir si ella está comiendo de la basura? Los chicos viven de la basura.